Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los Encuentros de hoy. Aunque quizás hoy tendríamos que cambiarles el nombre y llamarles Reencuentros, porque tres de los directores que nos acompañan, directores y directoras que nos acompañan hoy, han estado anteriormente aquí en el Club Videogénea charlando con nosotros. Nuestro pequeño viaje de hoy nos va a llevar desde Galicia hasta una piscina de Extremadura, pasando por Bulgaria y un instituto francés. A todos los equipos que nos acompañan hoy, a los cuatro, vamos a recibirles, como siempre, como son grandes amigos, con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Encantado de que estéis aquí. Nuestro primer equipo es el equipo de la película gallega O que arde, una película que se ha presentado, se presenta en Perlas, que viene de otros festivales y que ganó en concreto el premio del jurado en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes. Nos acompaña su director, Oliver Axe, los protagonistas, Benedicta Sánchez y Amador Arias y la productora Andrea Vázquez. O que arde, habla de Galicia, habla de fuego, es, no sé si la historia, uno de los principales, uno de los protagonistas es un piromano, pero yo tengo la sensación que, Oliver, al final, el fuego, los incendios, son una excusa para hablar de cosas infinitamente más profundas. ¿De dónde parte esta historia y de dónde parte esta película? Bueno, de mi deseo de filmar en casa. Hemos filmado en el valle donde nació mi madre, en Los Sancares, en Lugo, y tenía ganas también de honrar un poco mis ancestros y esos valores centenarios que siguen existiendo allí y evocar, a través de estos dos poemas, de Benedicta y de Amador, el amor entre uno y otro. Cómo una madre quiere a su hijo a pesar de todo, más allá de todo, un amor infinito, devocional, y también el amor de un hijo hacia su madre, que es bastante noble, digno, alguien al servicio, alguien que cuida de su madre de 85 años, no sé cuántos de nosotros lo haría. Y, bueno, eso, hacer una película sencillita sobre esta dulzura, sobre este amor. Una película sencilla, él interpreta a un piromano que sale de la cárcel. Bueno, no sabemos si es verdaderamente el que causa el incendio. Bueno, dicen que fue un piromano, pero bueno, vuelve a su casa y hay una frase que para mí resume todo el amor de una madre. Que yo digo, ¿cómo se puede resumir el amor de una madre que no ha visto a su hijo en mucho tiempo y simplemente le dice algo así como ¿qué quieres para comer? O sea, me parece maravilloso. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Quieres para... ¿Quieres para... Oye, calla, un micro. Es un micro. No, era solo eso. Eso que me ha corregido, que le he dicho mal la frase. No, ¿tienes hambre? Claro. Veo a mi hijo y me preocupa. Si viene con hambre, si... Como se encuentra, ¿no? Una forma, pues... De volver a darle la teta. Claro que sí, o sea, es como el instinto primario de alimentar al hijo. Oliver, ¿trabajas con actores no profesionales en otros trabajos tuyos también? ¿Por qué esta apuesta? ¿Y cómo elegiste a los dos protagonistas? Bueno, me gusta la gente en general, ¿no? Y quería hacer una película esencial, que no tuviera mucha psicología, y además, obviamente, en ese sitio, ¿no? Y, bueno, son dos personas muy conectadas con su esencia, ¿no? Y que... y muy habitadas. Y, bueno, llenan el plano, ¿no? Gente, además, bueno, que han vivido en el rural, en el campo, y se nota en su gesto, en su mirada, en su rostro, ¿no? Y, bueno, se ha hecho un... se ha realizado un casting. Allí, en la región, y... y vinieron el primer día, ¿no? El primer casting. Soy bastante afortunado, la verdad. Los nombres de los personajes eran Ramón y Manuela, en el guión. Nos gusta mucho escuchar la vida, ¿no? Escuchar los regalos que te da el mundo, ¿no? Y, bueno, resulta que, claro, amador, ¿no? Para un supuesto pirómano incendiario, el que ama, ¿no? Era... tenía unas resonancias muy... muy... muy bellas, ¿no? Porque, efectivamente, es alguien que está amando toda la película, ¿no? Y Benedicta, la bendecida, ¿no? Qué bello. Y, bueno, pues ha sido un poco... desde los nombres, pues... Al igual que los nombres, hemos incorporado al guión, pues... Mucho de esa esencia, ¿no? Muchos matices que tienen ellos como... como personas que son, ¿no? Amador, Benedicta, me gustaría que contarais un poco cómo ha sido vuestra experiencia haciendo la película. Pues una experiencia única, nunca bebida, pero donde das todo lo que tienes, todo lo que te entregas al director y la esencia esa de que habla Oliver, pues que llevábamos dentro y me volvió un amador coro, un amador diferente, pero un amador que ama a su madre y al mismo tiempo, me gusta decir, como en una escena de película que estaba en una vaca con su ternero, pues también cuidando como cuida del ternero, mi madre me sigue cuidando, queriendo. Benedicta, ¿cómo fue el rodaje? ¿Esto fue complicado? ¿Fue difícil este trabajo? No. ¿Tú es que ha llegado a mí? No, fue como un juego. Me sentí otra vez desde 10 años. Y fue muy bien. Me he visto rodeada de muchachos majísimos y de chicas que me trataron con mucho respeto, con mucho cariño. Y bueno, digo más veces, ¿no? El cielo existe y yo, parece que lo estoy repitiendo, que lo alcanzaba con las manos. Muy bien, muy bien. Y la gente de Navia de Suarna y sus alrededores, que yo no conozco los nombres, una gente fantástica. Una gente que se ve que, a mi entender, que cómo sería hace 50 o 100 años, un lugar montañoso, muchas dificultades. Y eso creo que la gente joven lo lleva consigo. Es algo genético y gente de aguante, gente noble. Estupendo. Fue una experiencia, pues, muy bonita. Y que yo no me esperaba para nada. Comprenderá que esta viejecita está pensando en el rosario y encomendarse a Dios. Pero, Omar, sin ser una actriz. Vale, yo me da miedo. Para nada. Bueno, ahora seguimos hablando con ellos, pero quiero que veáis, si no habéis visto la película, algunas escenas. ¡Vamos a marchar de aquí! ¡No me voy! ¡Eh! ¡A ver por donde quereis hacer! ¡A ver por donde quereis llevar! ¡Ya hay una cuadrilla! ¡A ver si pariáis vosotros, sin pedirnos mis hijos! ¡Pero oíos! ¡Ya hay una cuadrilla ahí! ¡Nada! ¡No hacemos nada aquí! ¡Nada! ¡Eh! ¡Vinhe! ¡Vinhe! ¡Nada! ¡Eh! Bueno, ahí veíamos un incendio. Oliver, decías que querías hacer una película sencilla, pero me da la sensación de que sencilla sencilla no ha sido. ¿Cómo ha sido el rodaje de los incendios? Supongo que es un incendio real, ¿no? Sí. Nos formamos como bomberos, hicimos las pruebas técnicas y teóricas y, bueno, estábamos en nuestros 4x4 esperando por las noches con nuestros trajes sinifugos, esperando que nos chivaran donde había incendios y allí desembarcábamos con la cámara y los actores que también pasaron las mismas pruebas, ¿no? Y, bueno, persiguiendo el fuego o escapando del fuego, ¿no? La verdad es que ahora, un poco con la distancia, pues, claro, la gente me dice, o sea, se sorprende, obviamente, ¿no? Y es curioso porque en aquel momento lo veíamos como algo normal, ¿no? Como parte de nuestra profesión, ¿no? De intentar siempre sacar las mejores imágenes, ¿no? Buscar como estos bancos de peces nuevos, ¿no? Con nuevos colores, nuevas formas, ¿no? Y, bueno, en fin, lo que demuestra es que teníamos necesidad de hacer esta película, yo creo, y eso se siente en las imágenes, yo creo. ¿Qué equipo llevabais para poder rodar en los... Hemos filmado en 16 milímetros, primero se hicieron unas pruebas, no sé yo. ¿En celuloide, no? En celuloide, sí. El fuego hay que filmarlo con fuego. No sabíamos si se iba a velar la película con el calor, si se iban a fundir las cámaras, o sea, nunca se han filmado en incendios, ¿no? Y fue, bueno, pues, descubrir, ¿no? Todo y eso fue muy excitante, la verdad, ¿no? Y, además, convivir con los bomberos, ¿no? Gente muy... También muy noble, como decía Benedicta, ¿no? Grandes servidores, ¿no? Fueron buenos espejos. Andrés, desde el punto de vista de producción, ha sido complicado poner en marcha el proyecto. Oliver ya tiene un prestigio en los festivales. No sé si eso facilita también encontrar medios para poder hacer sus películas. Sí, a ver, nosotros veníamos, cuando empezamos con la película, ya veníamos de un trabajo previo de Oliver y de Zaytun, ¿no? Con Mimosa y todos vos. Entonces, sí que entrábamos en los despachos ya con todo el trabajo. Y en ese sentido, sí que ayudó mucho. Y luego, bueno, ya los temas de la producción de la película, que tiene sus complejidades, ¿no? Como la gente, ayer cuando salió, mucha gente venía y decía, guau, vaya producción, ¿no? De tema fuegos, estar allí en los Ancares, en la montaña. Y, bueno, todo el tema eucalitos y así. Sí, o sea, fue un trabajo muy, pero bueno, muy mano a mano también con Oliver, que es uno de estos directores que siempre tiene un pie en la producción, ¿no? Y que también trabaja desde allí. Sí, es inevitable. Tenemos que tirar de esas películas frágiles, ¿no? Y yo creo que cada secuencia es un máster de producción. O sea, cada filmar con animales que no son actores... Se te iba a preguntar lo de los animales también. Muy compleja la película, ¿no? Porque, claro, digamos que el tipo de rodaje es industrial, ¿no? O sea, optimizas el tiempo, tienes un plan de rodaje para optimizar recursos, tiempo, esfuerzos. Pero al mismo tiempo, claro, nos gusta la vida, nos gusta escucharla, ¿no? Nos gusta estar ahí como pescadores un poco con su caña y a ver si hay un pez de esos tan bonitos que muerde el anzuelo, ¿no? Entonces, uf, es como estar como muy cerca de la realidad, pero en un contexto, bueno, bastante demencial, que es un rodaje siempre, ¿no? Y, bueno, he estado muy bien acompañado, ¿no? Hemos tenido el lujo de poder tener cuatro rodajes, que desde el punto de vista de la producción, un productor siempre te dice que no, porque es más caro, cansa muchísimo, ¿no? Hemos tenido el lujo de poder filmar las estaciones, de poder hacer pruebas, en fin. Fue muy lindo. Bueno, pues lindo también es el resultado. Como dice, estaban pescando parte de la realidad y la realidad se mete en la película de una forma abrumadora. Es una película llena de detalles, llena de sensibilidad y llena de dos grandes actores que transmiten lo que decíamos al principio. Muchísimo, muchísimo amor. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí y, bueno, pues esperamos tus siguientes películas en el futuro y vuestras siguientes películas también. Bueno, pues nuestra siguiente parada de hoy es una película búlgara que se titula Hermana, Sister, Sestra, en búlgaro, no sé si lo he pronunciado bien. También nos acompaña Esvetla Chochorkova, que es su directora. Estuvo ya aquí con su anterior película, Nuevos Directores, su anterior película, First. La presentó aquí, estuvo aquí con nosotros en el Club Editorial Eugenia. Tenemos un gran recuerdo vuestro, Esvetla. Y nos acompañan también las actrices Mónica Naydenova y Elena Zamjarkova. No sé si lo he dicho del todo bien. Esvetla, este es tu segundo largometraje. He leído en el pressbook de que parte de alguna historia bastante personal y que tú de pequeña eras una niña que inventaba muchas, muchas historias, lo mismo que hace el personaje de la película. Soy una mentirosa patológica. Estilna, todavía hoy eres una mentirosa patológica, hoy todavía. Sí, sí. Entonces, Mónica me representa a mí en la película. Y no porque ella sea una mentirosa patológica como yo, sino porque ha sido la persona adecuada para el papel. Y tenía experiencia de trabajar con ella en mi película anterior y sabía que era la persona adecuada. Y para encontrar a Mónica para mi primera película, esto me llevó dos años, e hice un casting con más de 3.000 chicas. Entonces, en la siguiente película, decidí ir directamente a trabajar con ella para ahorrarme los otros 3.000 castings. Así que directamente me fui a trabajar con ella. Y lo hace muy bien, se lo crean o no. No, lo hace muy bien. De alguna manera, interpretar a la directora, no sé si es más complicado. Y también estás interpretando a un personaje que es mentirosa, o sea, que es un personaje que a su vez interpreta a otros personajes. No sé si esto fue muy difícil de hacer. Bueno, no creo que ella se daba cuenta de todo esto, porque no le dije esto. Bueno, voy a decir lo que ella dice. Voy a traducirle porque no le apetece mucho. Bueno, no le se siente cómoda hablando en inglés. Entonces, en la primera película tuve que llamarle la atención un par de veces porque tenía que llorar y a veces no le salía llorar y entonces tuve que darle un par de bofetadas, así de claro. Por la amenaza, ¿no? Bueno, pues la historia es una historia de una chica que miente mucho y sobre las consecuencias que tiene sus mentiras llevadas a la realidad en su familia, tanto en su madre como en su hermana. Vamos a ver algunas imágenes y luego seguimos hablando. No, 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 no. ¿Qué es lo que te llamaba más la atención de la historia o en qué querías centrarte preferentemente? Son las relaciones familiares. Es una familia disfuncional. Es una madre con sus dos hijas y yo quería describir esta relación que tienen entre ellas. Este es el tema fundamental. Y las mentiras me ayudaban porque todos tenemos secretos y mentiras, pero cuando estallan en tu cara, entonces te das cuenta de quién eres tú y quién es la otra persona y tienes que sobreponerte a ti mismo y entender qué necesitan los demás de ti y qué necesitas tú de ellos y eso me interesaba. Elena, me gustaría que comentaras también tu papel y cómo ha sido tu trabajo en la película como la hermana, ¿no? Esta hermana que sufre las mentiras de su hermana pequeña. Bueno, era como, no sé, para mí ha sido fácil. No tuvimos que ensayar mucho antes de la película y estuvimos haciendo un mes de casting con Mónica y después rodamos la película y no pasamos mucho tiempo juntas, pero la sentía cerca. Mónica, tu personaje hace, construye y vende figuritas de barro y se te ve manipular el barro. ¿Has tenido que aprender a manejar, a hacer algo de alfarería? Mónica es una pintora muy buena. De hecho, ha ido a estudiar bellas artes y ha aprendido pintura y cuando estábamos haciendo las figuras de barro en la película fue con el jefe de diseño y les explicó cómo hacerlo ella misma y ella fue la que se dedicó a pintar. Congratulations. Bueno, pues una historia... Sí, tengo otra curiosidad más. Tu anterior película, First, que se presentó, la presentamos aquí en los directores también, también digamos que era en un lugar muy aislado, en una aldea muy aislada. ¿Por qué? Digamos, estos escenarios en donde parece que los personajes están rodeados de nada. Bueno, en esta película, la casa en la que hemos rodado es una casa que en realidad está a cinco minutos de mi casa, de nuestra casa y yo nunca me había dado cuenta de que estaba ahí cerca y tampoco sabía que iba a rodar ahí la película y está en una intersección de carreteras y pensé que era un lugar maravilloso para una película en la que los personajes se encuentran en una encrucijada, ¿no? En una intersección, en una encrucijada. Y por eso pensamos que esta casa era perfecta para la película porque está en una encrucijada. Y yo creo que la localización viene de la película, del contenido, del sentido que quiero transmitir con la película, no sé. Y como decías que eras una mentirosa compulsiva, digo, ¿será verdad todo lo que me dice o no? Es un joke. ¿Estoy convenciendo? ¿Ciendo o no? ¿Te convenzo o no te convenzo? Sí, mis mentiras son creíbles o no, porque mis mentiras me han llevado muy lejos, mira dónde estoy. Y bueno, han sido dos películas, dos visitas a San Sebastián y esperamos que haya una tercera película y una tercera visita a San Sebastián. Muchísimas gracias. Bueno, y nuestra tercera película de hoy es también un reencuentro. Nos acompaña Jean-Gabriel Perriot, director francés, que presenta una película muy curiosa, yo diría que inclasificable, en Zabaltegui, sección en la que él ganó con uno de sus anteriores trabajos en 2015. Bienvenido, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Jean-Gabriel. La película es una película que has hecho con unos alumnos de un instituto a las afueras de París. ¿Cómo arrancó esta película, o más que película, yo diría este proyecto, que es casi, digamos, un experimento sociológico? ¿De dónde parte esta idea? En primer lugar, me invito a hacer un workshop con los estudiantes de high school. Y la idea es simplemente ir allí y hacer un film de la situación. Y cuando fui a la high school y metí a los estudiantes, no tenía ninguna idea de dónde iría allí. Voy a compartir algo importante para mí. Es que cuando hago una película, yo siempre quiero hacer algo sobre películas, sobre algo, un tema del que no sepa mucho y películas que funcionen. Y estaba buscando algo que fuera algo ajeno a mí y a todos los que participan en la película. y se me invitó a dar clases en un instituto de cine y hacer un taller con los alumnos y quise elegir algo que fuera muy distinto de la realidad que conocen estos alumnos. Y empecé a trabajar con ellos y me sorprendió muchísimo porque vi que las respuestas, les empecé a plantear preguntas sobre la situación política y las respuestas me sorprendieron muchísimo porque ellos mismos, cuando yo les hablaba, por ejemplo, de mayo del 68, muchos no sabían ni lo que era, les sorprendía cuando les explicaba y al final las respuestas tenían mucho sentido político. Con estos estudiantes, él recreó algunas escenas de cine político, sobre todo de los años, finales de los años 60, principios de los 70. Los alumnos recrearon esas escenas y luego esos mismos alumnos a la cámara van reflexionando sobre esas escenas. Y ahí te llevas la sorpresa. Ellos hablan de política, les va preguntando qué piensa de los sindicatos, qué piensan de la izquierda y las respuestas, sobre todo al principio, son un poco descorazonadoras, porque le da la sensación de que los jóvenes de ahora en un instituto no saben absolutamente nada de política. Y hay un contraste tremendo entre esas imágenes finales de los 60 y las respuestas un poquito frustrantes de los estudiantes. ¿Fue una sorpresa esto? Seguro que fue una sorpresa para mí porque pasé seis meses con ellos y trabajamos muchísimo juntos. Estuvimos debatiendo todas las escenas y quería que pudieran sentir el espacio y lo que sucedía en ese espacio y que lo pudieran respirar, respirar ese ambiente. Y aunque para ellos al principio fue complicado, bueno, hubo algún momento en el que yo me planteé si yo estaba siendo un buen profesor, porque pasé seis meses con ellos y al fin había momentos en los que no sabía si estaban aprendiendo algo o no, porque es la primera vez que les planteas una serie de temas y nadie había hablado nunca de política con ellos. Y entonces primero tuve que darles una serie de informaciones, tuve que debatir con ellos y si nunca nadie había hablado de política con ellos y no sabían lo que era política ni cómo afectaba eso en sus vidas como ciudadanos y ciudadanas, pues yo me veía a veces en grandes contradicciones. ¿Nuestra derrota se viene de ahí, quizás? Es el título que puede sonar pesimista, pero que al final lo que hace es admitir que cometemos errores. Hay una cosa que me gusta mucho es que lo importante no es ganar o perder, lo importante es la lucha, el esfuerzo y podemos utilizar la rendición o el haber perdido la batalla para sobreponernos y avanzar. Trabajar toda su vida en el trabajo y a las condiciones de trabajo que tenemos en la usina es realmente no es muy grave si tú... en plus tú trabajas toda tu vida tú trabajas tus 8 horas tú trabajas tus 8 horas por día bueno, es más peligroso pero... ¿es un poco organizado? ¿Tienes un poco de qué? ¿Tienes un poco? ¿Tienes un poco? ¿Tienes un poco? Sí, hay un poco ¿Tienes un poco? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con ellos? 6 meses, ¿no? ¿Has dicho? A lo largo de este tiempo yo tengo la sensación o se ve en la película tampoco quiero entrar en detalles para no evitar sorpresas pero da la sensación de que la película les cambió la vida ¿no? A ellos No, no es el film sino la realidad de entrada es una película que es ficción también en cierto modo entonces para rodar esta película yo no sabía muy bien lo que estábamos haciendo al principio tuvimos que enfrentarnos con esta lucha con este esfuerzo y por el camino después casi una vez terminada la película nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho y de que hasta qué punto había funcionado ese instrumento así que fue muy interesante verlo han visto la película los chicos qué opinan de la película habéis tenido también sesiones después de haber visto la película sesiones similares a las que hacíais durante el ejercicio de rodaje de la peli por supuesto por supuesto a los primeros bueno primero hicimos juntos el montaje de la película que a veces es complicado y a veces lo que hacíamos era yo hacía el montaje les mostraba la escena y ellos opinaban y muchas veces bueno así que al final el resultado final ellos están totalmente de acuerdo porque lo hemos montado juntos y entonces al terminarlo vimos la película juntos e hicimos un debate esto fue hace algunos años pero de nuevo tuvimos una oportunidad de hablar y me pareció impresionante ver qué capacidad habían desarrollado de hablar de la película porque al principio de la película incluso no eran capaces de contestar a preguntas muy sencillas y al final de todo el proceso pues tuvimos un debate muy rico no sé qué planes tienes para la película pero te gustaría que abriera un debate o te gustaría que fuera por lo menos fuente para un debate intergeneracional tal vez porque yo creo que no solo los jóvenes tienen que aprender de sus abuelos sino que también nosotros tenemos que aprender de ellos y de su mirada porque muchas veces los miramos con cierta condescendencia y no tiene por qué ser así ¿te gustaría que abriera que fuera fuente de coloquio de debate? por supuesto por supuesto pero ya ha empezado en cierto modo porque yo después de la película suelo hacer siempre un debate con el público y en estos debates siempre entras en contacto con el público y bueno no le llamamos debate le llamamos preguntas y respuestas pero siempre al final bueno hay una especie de debate lo que pasa es que no es no es no suele haber tanto tiempo entonces son preguntas y respuestas en realidad pero sí que nos hace reflexionar juntos sobre el mundo en el que estamos viviendo es una película intergeneracional una película que insisto puede haber mucha puede generar mucha reflexión en torno a ella muchísimas gracias y estamos seguros de que en el futuro prácticamente tú eres miembro del festival que te volveremos a ver por aquí muchísimas gracias bueno y para terminar hoy también tenemos otro reencuentro vamos a terminar con una película que se presenta se presenta en la sección Zabaltegui la sección Zabaltegui recoge series de televisión películas experimentales y también cortometrajes es el caso es el cortometraje leyenda dorada nos acompaña Chema García Ibarra que había estado por aquí hace como dos o tres años también con otro cortometraje y Ión de Sousa pues que nos ha acompañado por primera vez y esperamos que no sea la última leyenda dorada un cortometraje en una piscina de Montánchez provincia de Badajoz durante un verano de Cáceres de Montánchez Cáceres perdón ¿cómo se os ocurre la idea de rodar un cortometraje en una piscina de Montánchez? o sea no es muy habitual bueno este 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 cortometraje es una especie de película extraída de un proyecto mayor que bueno no tenía mucho que ver con esto era algo como sucedía un evento distinto pero era esa iba a ser una película que iba a ser bueno todavía existe como proyecto que iba a ser John como director y yo como guionista entonces esa película sucedía en un contexto que creamos que era una especie de atmósfera donde lo real y lo irreal se fundían ese tipo de cosas y todo se aceptaba con mucha naturalidad entonces coincidió que un verano John nos invitó a unos amigos a su pueblo Montánchez que es el pueblo de su madre y pasamos ahí unos días muy divertidos y fuimos mucho a la piscina municipal y nos gustó muchísimo no solamente la piscina el ambiente el verano estar ahí comer sin camiseta el verano lo que es la experiencia del verano que a mí me que yo resumo la imagen de comer sin camiseta eso es para mí el verano entonces bueno se unieron esas dos cosas esa especie de contexto que habíamos creado para otra película esa piscina y le propuse a John el corto que luego fue Leyenda Dorada a partir de ahí ¿pero qué os llamó la o sea digamos que la película es una película más o menos observacional no sé si hay parte después de recreación si hay actores pues habiendo la película yo me parecía que era tan real que me parecía imposible que hubiera actores ahí me da la impresión de que habéis ido filmando cosas que estaban ocurriendo en la piscina de una manera espontánea ¿cómo fue esto? pues tengo que decir que la o sea que realmente hay un guión que hemos salido a rajatabla y que nada de lo que sucede es espontáneo y que bueno en realidad la gente que está en el cortometraje pues hay gente de mi familia hay amigos míos de la infancia y entonces pues ha sido como realmente sí que hemos puesto a gente que se siente muy cómoda ante la presencia de la cámara porque estoy yo detrás y entonces ahí sí que hay o sea eso nos ha ayudado para que ellos sean como muy naturales y tal pero hay un guión y o sea hemos rodado el guión tal cual y luego está montado como tal cual también o sea hay muy poca diferencia entre lo que es el guión y lo que es la película la frescura se la dan estos actores caramba pues enhorabuena porque la verdad es que resuma resuma verdad resuma verano de montanches total vamos a ver algunas imágenes esa es la imagen esa es la imagen bueno es un corto pero a su vez el corto da la impresión de que está como montado a partir de micro historias o micro episodios que son muy sugerentes algunos se desarrollan más otros no o sea es una estructura que tenías muy clara desde el principio si o sea el protagonista es la piscina entonces la piscina es un rectángulo en torno al cual hay cosas entonces la estructura era esa el agua que es el y sus apéndices digamos que son esas pequeñas secuencias que suceden alrededor o sea estaba pensado desde el principio así como satélites en torno al nuestro protagonista que no es una persona sino es el agua concretamente más incluso que la piscina es sobre el agua de la piscina nos interesan mucho las pequeñas olitas los movimientos me gusta mucho el plano en el que ha empezado por ejemplo de chavales pañándose están todos como alrededor del encuadre y el encuadre está centrado en el agua eso es algo en lo que nos fijamos mucho no estamos viendo a los chavales sino al agua misma y bueno fue bastante bonito rodar eso porque con esa luz del verano también en 16 milímetros que es un formato como muy agradecido para eso yo comentaba antes que era muy real pero a veces es surrealista no hay una escena que me parece muy divertida es la señora que canta copla con otro personaje en primer plano era algún miembro de tu familia me imagino que era alguien del pueblo que se sabía esa copla la señora fue la única bueno hicimos un casting en el pueblo casting de coplas no vino nadie solo vino esta señora haz lo que quiera un momento como se hace un casting en Montanchef pones carteles en la calle hubo varios métodos el método uno fue carteles en la calle pero claro como no vino nadie dijimos intentamos ir bueno fuimos a los bares contando a la gente el proyecto y cuando todavía no teníamos a nadie fuimos casi puerta a puerta del radio tienes que salir en mi corto entre llorando y amenazando pero bueno tú tenías ventaja yo soy el de no sé quién soy el hijo de tal si eso es ¿quién es tu madre? ah vale entonces ya te fijas si ya poco a poco fueron entrando al final recurrí como a la familia de un amigo que estaban todos en una comida familiar y fue como ¿por qué nos venís todos tal cual mañana a la piscina? y fue como vale vale entonces así fuimos reclutando figurantes y actores y esa señora era como una especie de especialista en cultura regional y local canciones, poemas había editado un libro incluso y se sabía canciones y tal y bueno se presentó la primera en el casting no vino nadie más y le dijimos que en el rodaje que cantara una canción relacionada con un milagro pero nosotros antes no la habíamos oído solo rodamos el plano solo hay una toma y escuchamos la canción por primera vez durante el rodaje que eso también me gustó mucho hacer eso le dio así como un poco de tensión y hablando de milagros ¿por qué el título la leyenda dorada? leyenda leyenda bueno durante cuando estamos preparando este proyecto teníamos otro título que era dos euros que era el precio que vale entrar a la piscina dos euros el título estaba barata la piscina era como una especie de título de trabajo pero bueno nos gustaba también leyenda dorada es una de las traducciones que tuvo el castellano el libro leyenda áurea de Santiago de la Borágine que es un compilador medieval de vidas de santos entonces es un libro que era como o sea todo el mundo que tenía libros tenía la biblia y la leyenda áurea entonces tuvo muchas traducciones y me gustó mucho esa concreta al español que es leyenda dorada también se le conoce como letras de oro lecturas de oro bueno es una recopilación de vidas de santos y de ahí sacó Buñuel la idea para Simón del desierto a partir de leer el capítulo dedicado a San Simeón el estilita entonces bueno yo ese libro lo tenía me gusta mucho y como la película tiene pues este cierto toque entre religioso místico y extraño me gustó mucho ponerle ese título como es un capítulo más ¿no? del libro de Santiago de la Borágine le daba como ese pues esa especie de aura y si no conoces el libro da igual porque es el título es muy bello es muy bello tiene como vamos entonces si pones un título así con ese aspecto tan místico en este contexto tan doméstico y tal le da como otra aura más misteriosa le añade un misterio ¿no? John otra cosa de la que me llama mucho la atención y me gusta mucho es digamos los anuncios que hay en la piscina por megafonía me parece un hallazgo ¿hay megafonía de verdad en la piscina? sí pero no he estado conectado no he estado conectado pero no hay anuncios de estos claro bueno lo que hizo Chema fue recopilar o sea fue a internet cogió radios locales de Extremadura y fue extrayendo los fragmentos que le que más le gustaban ahí tuvimos como varias horas de captura y fuimos eligiendo hay cosas que no tuvieran derechos de autor y que no las pareciesen bien no pero funcionan funcionan bien y luego eso claro hay un todo eso todo ese material sonoro se lo dimos a una artista sonora que se llama Agnes P que trabaja pues prácticamente como destruyendo sonidos y ella ella creó la pista de sonido a partir de eso porque la radio a veces se escucha en plan diabólico como extraña se viene vuelve y Agnes nos interesaba mucho su trabajo y le propusimos esto y ella estuvo muy contenta de hacerlo porque ella es muy cinefila y nos estamos también muy contentos de haber trabajado con Agnes P porque la miramos mucho ¿habíais colaborado juntos antes pero tenéis planes de volver a dirigir juntos? bueno pues no no ha sucedido o sea no en principio no o sea vamos a seguir trabajando juntos pero codirigiendo en principio lo siguiente no no lo siguiente no y lo siguiente tampoco cuéntale lo siguiente venga cuenta cuéntale venga es lo siguiente ah Espíritu Sagrado es una película que va a hacer Chema de la que llega a ser coproductor y director de fotografía y si todo va bien pues queremos rodar en Semana Santa el año que viene entonces estamos esperando los ebritos un par de ebritos y nada pues estamos muy contentos nos gusta mucho el proyecto ha tenido varias ayudas como a desarrollo en Madrid luego en Toronto luego se fue a Grecia a Faliro estuvo ahí con Lucrecia Martel revisando el guión no sé qué y bueno pues ya está terminado el guión ya estamos en fase de financiación euros y esperamos rodar en Semana Santa que nos hace mucha ilusión oye Chema he leído en la información que da aquí Muak que uno de tus sueños es hacer una secuela de Batman ah ese soy yo ese soy yo sí bueno pues la verdad es que bueno la cosa está lejos pero bueno no es imposible tenías una idea muy bonita que era Batman vasco sí tenía una idea que me gustaba mucho que era un pitch un pitch era como que pasaría porque Batman es un tío que está como muy enfadado y quiere venganza y tal y entonces yo decía pero bueno el tío se puede vengar porque es como súper rico y es como que pasaría si Batman hubiese nacido pobre y le pasaba lo mismo y entonces estaría como solo muy frustrado y entonces estaría como ah o sea bueno total que no tengo ideas pero además era vasco pero la idea era que ese Batman realmente vive en una cueva porque no tiene casa claro me hacía mucha gracia porque si tú pones Batman ¿no? y luego pones en euskera Gizón Bat pues es un hombre ¿no? y es la historia de este hombre que vive en una cueva y está muy enfadado bueno voy a parar porque no sirve bueno veo que aquí hay mucho talento mucha creatividad así que bueno esta creatividad se ha concentrado esta vez en la piscina de Montánchez pero bueno seguro que en próximos proyectos va a derivar en muchas muchísimas historias y muchas localizaciones alucinantes muchísimas gracias a los dos por estar aquí muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy y a vosotros a los que nos acompañáis aquí en directo y a los que nos ven por la pantalla pues nada hasta mañana seguiremos hablando de buen cine y de buenas historias adiós